Tengo el tripié, ese le quedan 60 o tengo el soporte sencillo. Tengo los audífonos de Gamer, esos le quedan en 110 o en 114. Las de tipo lámpara. Cambian de color, ¿no? Cambian de color. Hola, corazones. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos aquí en la plaza Fuente del Dragón una vez más. Les vamos a hacer video ahora de esta tienda de electrónica y este local 7B. Ellos están ubicados casi en la entrada, pero de lo que da a la calle Manuel Doblado, que es esta. Recuerden, la plaza es Fuente del Dragón y dos callecitas, por ejemplo, si estoy de frente así, dos calles hacia mi izquierda está el metro Tepito y el eje 1, obviamente. Por lo cual es súper fácil llegar aquí. Vamos a pasar para ver qué es lo que ellos tienen para ofrecer. No es la primera vez que venimos, así que ustedes ya los conocen. Para ello nos va a atender el joven Daniel Cruz. ¿Tu tienda cómo se llama? Se llama la tienda Lim. Ok. Ustedes nos dicen que son fabricantes, ¿verdad? Sí. ¿De qué productos? Pues mira, manejamos lo que es audífonos, cargadores, plug-in. Tenemos todos los talones que se plug-in. Manejamos también cables, todo lo que tenemos de cables, también lo tenemos de la marca de Lim, lo tenemos de aquel lado. Bueno, ahorita les vamos a mostrar muchos productos que ellos fabrican, algunos no, pero les queremos mostrar todo lo que ellos trabajan, para que ustedes vengan a darse una vuelta por acá y los visiten. De este lado, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué hay? Tengo la memoria, que es toda original, yo no, bueno, nosotros no manejamos la pirata o la Tlón. Tenemos la USB 16 que le queda en 62 de mayoreo, la USB de 8 marca Ion le queda en 65, ahorita pues está más económica la de 16 porque está como en tipo promoción. Tenemos la micro de 64, esa le queda en 125, la de 32 en micro de marca Kingston le queda en 74, la data de 16 le queda en 75, la Black de 16 le queda en 69, la Hyundai de 16 en micro, esa le queda en 75 o la marca Black en micro de 8, esa le queda en 58 de mayoreo. Ok, ¿cómo son sus mayoreos? ¿Cuántas piezas tengo que comprar para que lo den? Serían 5 diferentes o 3 iguales del mismo producto, o sea, no importa de 5 diferentes, no importa lo que se lleve de la tienda. De toda la tienda, cables, cargadores, lo que sea, pero... Memoria, sí, una bocina, lo que ustedes quieran. Ajá, tienen que ser 5 piezas. Exacto. Y si solamente quieren venir por una sola pieza... Pues subirá como 5 pesos, 10 pesos, depende del producto, no es mucho. Ok, para que ustedes lo contemplen al momento de venir a hacer compras por acá, sí les manejan desde una pieza, pero bueno, yo creo que están muy accesibles en que compren solamente 5 piezas de toda la tienda y se les respeta su precio al mayoreo. De este lado tenemos los cables, que es entrada todo de V8, tengo desde 8 pesos, de 7, de 10, todo es de carga rápida y de algunos transfieren datos. También manejo que se usan por precio por paquete, a lo mejor va a cargar 1 peso, 2 pesos por paquete. ¿Y cuántas trae el paquete? Dependiendo, hay muchos que tienen de 10, de 20, unos de 100. Dependiendo del modelo. Exacto. Más o menos cuánto mide. Pues sería de un metro, todos de un metro. Pues seguimos con los mismos cables, unos que son de luz, todo eso de aquí sería de luz, ya los de acá serían como de 2 metros y medio, a veces le quedarían 13.50. ¿Todo, todo lo trabajas así por paquetes cerrados? ¿O cuáles no? Todo, todo lo manejo por paquetes. Todo, todo. Exacto. Ya es cuestión de que cada quien venga y cheque el precio de cada uno para que vea cuál es el que se ajusta a su presupuesto. También de este lado tengo el cable magnético, ese le queda en 28 de mayoreo, ya cuenta con las 3 puntas, lo que es B8, tipo C y de iPhone. Tengo también económicos de LED, esos le quedan en 12 o en 14. Miren la carita de este, 12 pesos de ese y 14 de este que está más arriba. Exacto. También manejo, ahorita ya sí manejo de la marca ahora, pero ahorita nada más me queda ese modelo de 2 metros, que le quedaría en 20 de mayoreo. De ese lado, pues ese también es de nuestra marca, ese le quedaría en 30. ¿Y qué tal sale, Dino? Ese sale muy bueno, tiene mejor calidad. Tengo como este modelo también. Este es recortable. En ese caso de que a lo mejor ahí se les corte o se les rompa, usted lo pueden cortar con una tijera y se puede unir otra vez y se puede volver a cargar. De este lado tengo todos los cables en cajita, igual todos son de B8. Tengo de precios iguales 12.50, de 13.00, dependiendo también tengo el cable de ML, esos ya tienen el protector de cable. Ahí está. Para que no se les remite tan rápido. De este lado también tenemos todo lo de nuestra marca en puro cable. Que tenemos desde entrada de B8, tipo C o de iPhone. Varia el precio. Esta es su marca. Exacto. Ahí está. Varia el precio. Tenemos este también auxiliar, ese viene en cajita. Hay muchos que ya tienen de dos rayitas, pero también tenemos de tres rayitas para las llamadas. Que le quedan en 29. También contamos con plugin para el carro de carga rápida. Esos le quedan en 22 de mayoreo. Tanto como tenemos este modelo, como estos modelos. ¿Y al mismo precio? No, este cambia. Este cambia un poquito. 32. 32 de mayoreo. También tenemos este para meter otro plugin. Ok. En este caso de que quieran conectar más, tenemos otra entrada. Más opciones para ustedes. Más opciones para conectar. De este lado tengo los mouse. 60 pesos veo por ahí. 60 de mayoreo. Y son de Bluetooth. Ok. De mayoreo. Todo el precio de mayoreo. Tengo todas las bocinas. De este lado tenemos todas las bocinas. Tengo desde chiquitas. Y ya van empezando hacia más grandes. Tenemos todo ese precio de mayoreo. Tengo de chiquitas como para bolsillo. Tengo la de cráneo. Las de tipo lámpara. Cambian de color, ¿no? Cambian de color. ¿Algunas para contra el agua? ¿A prueba de agua? Nada más tengo este modelo. Es tipo honguito. Y esa le queda en 64 de mayoreo. Ahí está. Bastantes modelitos de lo que es bocinas así pequeñas. Pero pues los precios súper accesibles. Micrófono. Tengo el micrófono. Ese lo tengo en varios colores. Ese le queda en 130. Ahora ya se me acabó el otro. Pero el otro estaba en 96 de mayoreo. Luego por acá. Tengo estos modelos también. Están un poquito más chiquitos. Se escuchan muy bien. Para su precio. Muy económico. Se escuchan muy, muy bien. Están en 85. Tengo esta en 96. En 135, 95. Ya todas cuentan con radio. Tienen entrada de auxiliar. Tienen entrada de USB. Y lectores de micro USB. Generalmente nada más FM, ¿no? FM, exacto. La gran mayoría solo FM. Exacto. Miren, por ejemplo, que esta es de las más caras. 158 o 140. Los cables de tipo marca. Esos los tengo en iPhone de un metro en 26. El de dos metros en 33. Por ahí ya se saltan a los de V8. Que sea 22, 20. Marca Xiaomi. Motorola. Ahí está. También cuento con el de iPhone. Que es entrada de tipo C a Lightning. Ese le queda en 30. O sea, está muy económico ahorita. El de tipo C en Samsung. Ese le queda en 24. O el de marca Xiaomi en 28. De este lado cuento con lo que es el audífone de tipo C. En marca Samsung. Ese le queda en 56 de mayorado. También en la parte de arriba. Tengo los de tipo de iPhone. Con entrada de auxiliar. O entrada de Lightning. Ese le queda en 60. O la entrada de Lightning. Ese le queda en 75. También tengo esos de la marca Samsung. Le queda en 28. O en 27. De ahí tengo esos de tipo de Bluetooth. En marca en 113. O tengo esos más económicos en 105. También tengo el cargador de marca. Que es entrada de tipo C. Bueno, con la entrada de tipo C. Con la antes. La antepasada que era USB. Ahora ya es tipo C. Es de tipo C a tipo C. Y ese le queda en 106 de mayorado. Este por ejemplo. Negro. Ese le queda en 27. Y es el modelo S10. Para los Samsung. Pues con entrada de la normal. Le pueden quedar a todos los teléfonos. De este lado tengo los de cargadores de V8. Esos le quedan en 20. Tengo desde 20. O los de 4.1. Es un poquito de carga más rápida. Le quedaría en 28. Todo este, ¿verdad? Exacto. De ahí tengo este. De la marca de Xiaomi. En V8. Ese le queda en 55. O cuento esos de V8. En Motorola. Le queda en 60. Tengo tanto como Motorola. Como Samsung. En 56. Huawei en V8 igual. O el hasta abajo. Ese le quedaría en 62. Pero es tipo C. Es para marca Xiaomi. Ya de este lado igual. Siguen los económicos. En 16.50. Pues ya son de carga un poquito más lenta. Pero sí cargan muy bien. Son los que más están vendiendo ahorita de la marca Moreca. También tengo estos que tienen. Lo que se le llevan es por la huellita. Por los colores que hay. Y esos le quedan en 25. Super kawaii estos. Tengo esos de la marca WIT. Y esos le quedan en 32. También son carga rápida. Y se le puede quitar el cable. Tanto como esos también. Se le quedan en 40. ¿Qué tal saldrán esos? Salen muy buenos. La verdad. Se me llevan. Se lo llevan muchísimo. Porque sí varían mucho en los colores. Lo que en los otros cargadores no lo hay. Tengo esos también. Igual son de carga rápida. Son 3.5. También esos se lo están llevando mucho. O el modelo de abajo. También se les quita el cable. Muchos es con ese problema. De que a veces que no se les quita el cable. A esos se les puede quitar el cable. 35 pesos. 35 de mayoría. Y abajo. Tengo ese de bolsita. Ese le queda en 22. Y ese ya cuenta con. Con 3 entradas de. Con 3 entradas para otras. Entradas de. De USB. Los negros. Los de hasta arriba. Son de entrada de tipo C. Ese le queda en 48. Tengo ese. O tengo ese modelo también. Ese le queda en 35. En tipo C. De este lado tengo todo lo de Bluetooth. Con cable. Esos tengo de 54. O a 44 de mayor. Pero son para el agua. No, ¿verdad? Esos son como ante. Como para los que hacen ejercicio. Y sudan. Y sudan. Exacto. Ok. Nada más para eso. Exacto. Porque ahí la figura. Es para agua. Ajá. Pero no. Solamente es para así el sudor. O cositas así. Para los que hacen ejercicio. Tengo este en 44. O tengo igual esto. Lo que cambia nada más. Es el modelo de. La entrada para la oreja. Es le queda en 50. O tengo con esos. Con agarradera de oreja. Se le queda en 45. Tengo también el en nuestra marca. Para las llamadas. Para los que van manejando. Para los choferes. Eso le queda en 36. Tiene ya su agarradera. Y tiene buena señal de. En Bluetooth. De este lado. Pues ya son todos los audífonos. Con cable. Ya le quedan en 24. 29. Varia el precio. Por la calidad del sonido. Y del material. Tengo desde 29. 22. 21. Ok. Y cuál nos puedes recomendar. Así con buena calidad de sonido. Lo que sería. Este modelo. Este modelo que está en 22. En 29. El hasta arriba. También sale muy bueno. Tiene muy buena calidad en los bajos. Y en las llamadas. No se interfieren en nada. Tengo esos también. Salen muy buenos. Lo que es el de 24 pesos. Estos. Estos tres modelos. Son los muy buenos. Tienen buena calidad en las llamadas. Y pues no se interfieren. Se escucha buena en las llamadas. Cuando coman música. Y no se revientan tan rápido. De la entrada de la auxilia. Tiene muy buen material. Eso también es importante. De este lado. Pues entre los económicos. Pues son los mejorcitos. Todo eso que tengo aquí en esta hilera. Tengo de 16. De 14. 14. 14.50. Tienen buena calidad de audio. No se reviendan tan rápido. Y aparte son de tela. Como pueden ver. Pues estos son de. Como tipo chicharo. Y estos ya son de pastilla. Esa es la gran diferencia. Pero bueno. Para hacer negocio. Pues generalmente. Se empieza siempre. Con el más económico. Para empezar a hacer clientela. Y ya después uno va. Creciendo. Y metiendo todos los demás. Hasta de marca. Están estos en 12. Son los más económicos. Ahorita nada más. Tengo puro color blanco. Pero mañana me llegan. Mañana me llegan más colores. Tengo esos. O tengo esos igual. En marca Buititi. También son manos libres. Me ayudan para las llamadas. En la parte de abajo. También tengo de 12.50. Estos son más económicos. A veces sí tengo color negro. Azul, blanco. Y. Y azul. Esos son los modelos. Que también económicos. Son los que más se llevan ahorita. O tengo esos económicos. En 11. O en 10. Pero en puro color blanco. También son manos libres. Ok. Tengo los audífonos de Gamer. Esos le quedan en 110. O en 114. Lo que cambia. Es que uno está un poquito más grueso. Tiene un poquito de mejor sonido. Pero sigue siendo igual. La misma calidad. Es igual a la marca Mureka. Sale muy bueno. En la parte de abajo. Cuento con estos de. De diadema. Son con cable. Tienen orejitas. Otro para las niñas. Así. También lo ocupan muchísimo. Los dos al mismo precio. Los dos. Tengo esos también. Están económicos. Están en 85. Todos esos son con cable. Ok. Los de acá abajo. Esos se lo están llevando muchísimo. Para las tiendas de. De computación. Y así. Para el café internet. Esos se lo están llevando muchísimo. Porque tiene buena calidad. Y son con cable. Le quedan 70 de mayoreo. Y es económico. Exacto. De este lado. Tengo lo que es de entrada de iPhone. Con entrada. Como cambia un poquito la entrada. Que es de chícharo. Ese le queda en 42 de mayoreo. Tengo ese. También es uno de los mejorcitos. Que tengo en calidad de sonido. Y llamadas. Ese le quedaría en 36. Ok. Y el de 42 es este. El de iPhone. Y el de 36 es este. El de 36 sería este. ¿Vale? Tengo ese también. Se lo están llevando muchísimo por paquete. Eso le queda en 17. Tiene buena calidad. Y es de tela. Tengo este. Como tipo de iPhone. Pero más económico. Se le queda en 18. Ese también. Otro tipo. Como tipo de iPhone. Pero con entrada de auxiliar. Ese le queda en 15 de mayoreo. De ahí. Cuento con lo que es el. El multicargador. Que es el sencillo. Ese le queda en 15. Es para cargar las pilas. Y así. Tengo de este lado. Tengo estos. De. En 18. 50. Pero ya es con pantalla. Ya te marca. Cuando está completo. La carga de tu batería. En la parte de abajo. Tengo los soportes. Lo que es para escritorio. Eso le queda en 10. O. Tengo esos para carro. Para la. La ventilación. Eso le queda en 7. 50. Tengo esos en 10. Esos son para volante. De este lado. Tengo lo que es el. Igual para la ventilación. Le queda en 21 de mayoreo. Pero ya es magnético. Tengo el soporte para. Para mesa. Ese le queda en 34. Y cuento con figuras. Tengo este. Es para. Igual para carro. Pero es con chupón. Este es para el. Para brisas. O para el. Tablero. Le queda en 24. Tengo este igual. Para tablero. Para carro. Le queda en 27 de mayoreo. Tengo el transmisor de bluetooth. Que es entrada con. Pluyen. Para los carros. Ese le queda en 45. Tengo también el de entrada de. De auxiliar. Ese es para los estéreos. Para. Para las casas. Para los que no tengan bluetooth. Ese le quedaría en 35 de mayoreo. De este lado tengo las lámparas. Ese es una lámpara sacapuntas. Con figura de Mimi. Ese le quedaría en 85. Tengo este de conejito. También el de sacapuntas. Ese le quedaría en 72 de mayoreo. Tengo lo que son los bastones selfies. Le quedan 114. Tengo el tripié. Ese le quedan 60. O tengo el soporte sencillo. Ese le quedaría en 16 de mayoreo. Tanto como tengo esos también dispensadores de agua. Ese le queda en 58 de mayoreo. Tengo el cable para transferirlo de la pantalla. Bueno, lo del celular a la pantalla. Ese le quedaría en 30. Tengo para las entradas exteriores. De entrada para carro. Ese le quedaría en 50 de mayoreo. Las pilas de emergencia. Esas ahorita te dan una carga de media. A dos cargas. Dependiendo del teléfono. Ese le quedaría en 58. El dispensador de agua para el niño. El más grande. Ese le quedaría en 55. O tengo los chiquitos en 28 de mayoreo. De ese lado tengo lo que es el teclado para la computadora. Marca Wittiti. Esa disalpicadura. Ese le quedaría en 182 de mayoreo. Tengo los gatillos. Para los niños que juegan así juegos en teléfono. Le quedaría en 29. Tengo esos audífonos. Esa es nuestra marca. Ese tengo todos esos modelos que marcan aquí en la impresión. Cada modelo le quedaría en 150. Tiene entrada de la micro SD. Tiene radio. Tiene entrada de auxiliar. Y tiene buenos bajos para la música. En ese caso de que a lo mejor se acabe la pila para Bluetooth. Usted le conecta el auxiliar. Y lo sigue escuchando sin ningún problema. Y cada uno le quedaría en 150. De este lado tengo esos audífonos. Que todos son de Bluetooth. Son de chichero. Le caen 150. Cuenta con varios colores. Tengo estos de la marca Wireles. Le quedan 155. Tengo color blanco y negro. Tengo también esos en marca de WITITI. Le quedan 175. Todos ya son con huella. Ese también es de huella. Pero ese le quedan 165. Tengo color negro, blanco y gris. ¿Y qué tal el sonido? Se escucha muy bien. ¿Sí? Bastante. Lo que es en la marca WITITI. Se escucha muy muy bien. También tengo este en 105. También tiene muy buena calidad en el sonido. Igual estos son como los que se les marca Wireles. Pero marca WITITI en 165 de mayor. Estos tienen su protección un poquito más como para las caídas y así. Ese le quedan 195. Es por eso el precio. Sube pero tiene un protector. Un protector para que las anticaídas que van en el metro o el transporte. A lo mejor se les puede caer y ese no les pasa nada. Es algo de todo lo que ellos tienen. Por supuesto, siempre les están llegando cositas nuevas para que ustedes vengan por acá a visitarlos. Recuerden, están en Fuente del Dragón, local 7B. Y están exactamente en la entrada que da a la calle Manuel Doblado. Ustedes solamente entran por aquí por Manuel Doblado. La esquina es Peña y Peña. Y los pueden ubicar al siguiente local inmediatamente. ¿Hacen envíos? Sí. ¿Tienen montos mínimos para hacerlo? El mínimo es como de $2,000 pesos. Más o menos. Exacto. ¿Envían a cualquier paquetería o tienen algo? Podemos mandar a cualquier paquetería. A lo mejor si ustedes tienen una paquetería en excepción, pues se les puede hacer el envío de sellar. Nada más a lo mejor se les puede dar como $20 pesos por lo del diablero. Depende de dónde se ubique la paquetería. De todos modos, nosotros contamos aquí con la paquetería. Aquí hay paquetería interior. Interna. En la plaza. Ahí está. Más fácil. Pero, como ustedes gusten, por supuesto. ¿Cuáles son sus horarios de atención? El horario de atención es de a partir de las 10 a 5 de la tarde. ¿De lunes? De lunes a sábado. Ok. ¿Nos atendió el joven? Daniel. ¿Qué los estará esperando? Para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Visítenlos, chicas. Tienen muchísimo producto. Como les digo, de electrónica. Todo lo que es cable, así como lo acaban de ver. Y cosas nuevas que siempre les están llegando. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Las quiero mucho. Hasta luego.